Dos atracadores fueron cercados por la policía y, en su huida, tuvieron que abandonar su vehículo de fuga y adentrarse en una estación de metro. En su desesperada carrera, comenzó un tiroteo en los pasillos de la estación, en el cual un certero disparo de uno de los ladrones impactó directamente en la frente de uno de los policías, matándolo al instante. En mitad de la confusión, y mientras el resto de agentes se cubrían detrás unas columnas, la pareja de delincuentes consiguió subirse a un tren, mientras escuchaban a su espalda la recordación de más disparos de los policías. Pocos instantes después la máquina prendió su marcha, escapando dentro de ellos los ladrones. Era de noche y el balón estaba prácticamente vacío, solo había dos personas más en el tren que acababan de abordar. Un mugriento mendigo encapuchado que parecía inconsciente por su borrachera, aunque no soltaba una bolsa de papel con la cual protegía una botella de licor. Y un hombre con aspecto de abogado que, prácticamente trajeado, dormía con la boca abierta y muy probablemente se habría pasado de estación hacía bastante tiempo. Los atracadores, al comprobar que no estaban en peligro, empezaron a reír por su suerte y a trazar un plan de fuga. Probablemente en la puerta de la próxima estación nos estén esperando la mitad de la policía de la ciudad. Así que, en cuanto bajemos de este trasto, tenemos que meternos corriendo en el túnel. Dentro ya buscaremos cómo escondernos o escapar, dijo el que parecía más inteligente de andos. El otro, asintió mientras vigilaba al resto de pasajeros. La estación se acercaba y, asustados por la posibilidad de que un grupo de agentes armados les esperaban en el andén, se escondieron bajo los asientos. De ese modo, los asientos servirían de cobertura en caso de comenzar de nuevo un tiroteo. Pero, para su sorpresa, el tren no solamente no se detuvo en la estación, sino que además aumentó su velocidad de marcha. Estos cabrones nos están pendiendo una trampa, seguro que nos quieren llevar a un lugar que ya tengan controlado para evitar que muera alguien más en la estación. Seguro que han dado la orden al maquinista para que no se detenga visiblemente asustados, comenzaron a caminar como locos por el interior del tren, mientras buscaban un modo de escapar. Pero las puertas parecían selladas e incluso, disparando a la manilla que les permitía cambiar de vagón, no consiguieron su propósito. Una nueva estación pasó ante sus ojos a toda velocidad, pero esta vez se dieron cuenta de un detalle que en la anterior ocasión no detectaban. La gente que había en el andén esperando no parecía inmutarse, como si no pudieran ver la potente máquina que cruzaba a toda velocidad por la vía. El tren aumentaba su velocidad con cada metro recorrido y parecía adentrarse en la entrañas de la tierra. Pues cada vez se podía percibir con más claridad la inclinación del vagón y su vertiginoso descenso. ¿Qué mierda pasa aquí? Esto no lo está haciendo ningún policía dijo el más callado. De repente la luz del tren comenzó a parpadear y tras cada momento de oscuridad el vagón parecía distorsionarse y volverse cada vez más tétrico. Una especie de material viscoso similar a la sangre comenzó a brotar de las paredes, los asientos que antes parecían nuevos, envejecieron de golpe y se mostraban oxidados y con el plástico derretido. Era como si hubieran sido expuestos a altas temperaturas o alguien se hubiera dedicado a quemarlos con una llama. Aterrorizados e incapaces de articular palabra, vieron como una nueva estación se acercaba, pero esta vez no encontraron una antena a su paso. En su lugar había una especie de camada de tortura en la que desveñejaban vivo a un desdichado que gritaba de todo mientras lloraba sangre. Las cámaras se sucedían una por una y la velocidad del tren se había aminorado, como para deleitar a sus pasajeros con las más crueles y brutales formas de tortura y causar dolor, que cada vez eran más sádicas y salvajes. De repente, el tren se detuvo y el mendigo, que hasta el momento parecía inconsciente a causa de su borrachera, se levantó. Los atracadores se quedaron petrificados al observar bajo su capuche unos brillantes ojos amarillos y un rostro enojo adornado por una puntiaguda barba. «Tú te bajas aquí», estafador dijo mientras levantaba con un solo brazo al hombre trajeado y lo lanzaba fuera del vagón. Inmediatamente un par de sombras que aparecieron del suelo lo levantaron y llevaron hasta un foso lleno de gusanos. El estafador comenzó a gritar mientras los gusanos le atravesaban la piel y comenzaban a devorarte por dentro. «Estos gusanos te devoraran en tu vida, como tú lo hiciste al lucrarte como un parásito del trabajo y el dinero de los demás para llevar una vida de lujos» dijo el falso mendigo, que al que ya fácilmente se podía distinguir como un demonio. «Ustedes no tendrán tanta suerte, ustedes irán mucho más abajo». Al día siguiente las crónicas de todos periódicos anunciaron la muerte de un policía y dos atracadores que fueron abatidos a pocos metros del tren en el que pretendían escapar.